Bien, estamos con Fernando de Grefg, Aide Montejano y Estela Esterpeti, a quienes les agradecemos desde acá, obviamente, esta comunicación vía Zoom. Bueno, ustedes, alguno de ustedes me va a contar sobre este año tan diferente, tan atípico, el festejo por el Día del Maestro, ¿no? Es un año donde realmente se puede hasta revalorizar el trabajo que realizan los docentes desde su lugar, los activos y los jubilados, porque los jubilados siguen trabajando generalmente luego de retirarse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Primero, a lo mejor, Fernando nos quiere contar, les quiere contar, Fernando, el motivo de por qué nos reunimos y por qué estamos integrando este grupo, ¿no es cierto? No, para después pasar al motivo del saludo. Está. Nosotros tenemos formado, desde Juntos por el Cambio, que bueno, todo el mundo sabe que es un frente, formado por cuatro o cinco agrupaciones, dependiendo del distrito, una mesa educativa con los referentes más importantes de cada agrupación, de cada partido. Y bueno, esta mesa, que está integrada por, yo tengo el orgullo de compartirla con estas dos grandes mujeres que tengo al lado y con otras más que ahora no están presentes, el trabajo nuestro básicamente es pensar políticas a partir de los consejeros escolares, a partir de las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se están haciendo, y tratar de colaborar para que la educación sea cada vez mejor. Por supuesto que este año fue un año totalmente atípico y diferente, donde los docentes, los que están en actividad, se tuvieron que volver a reconvertir. Volver porque no es la primera vez. Somos totalmente defensores de la educación pública. La educación pública que caracteriza a la Argentina en todos sus niveles desde hace años, y es lo que nos ha dado una posibilidad enorme. Pero cuando digo volver a reconvertir, también me refiero a toda la historia que nos ha pasado desde la vuelta a democracia hasta este momento. Por ejemplo, nos tuvimos que reconvertir con la Ley Federal de Educación de Menem, que fue una basofia, fue una mala copia de una ley fracasada en España, que transformó a la escuela en cualquier cosa, porque bueno, recordaremos el polimodal, los novenos años, cuando en su momento se quitó matemática del último año del secundario, y ahí el docente se tuvo que volver a reconvertir por una ley muy mala y muy mal aplicada, porque bueno, la educación se destruye con muy poco tiempo, pero para reconstruirla se demora años. Y bueno, después con las distintas crisis, el trabajo docente se fue, como vengo diciendo, reconvirtiéndose, no solo para ser educador, sino para ser contenedor, para ser alimentador, porque se transformaron las escuelas por ahí en comedores, con las crisis económicas que hemos venido sufriendo. Así que bueno, esta es una nueva reconversión por la pandemia, y que el docente, por ahí, sin tener las herramientas necesarias, siempre la pelea, y como lo está peleando en este momento la policía, que tampoco tiene las herramientas necesarias como la tienen los docentes, que tienen de la misma manera que la policía comprarse sus propios elementos de protección y todo lo demás, y poniendo y haciendo cosas, por ejemplo, el reparto de esos cuadernillos que pedagógicamente son bastante inútiles, pero que hay que repartirlos, y que no es una función del docente, pero que también la cumple. Como tampoco es función del docente repartir alimentos, pero también lo hacemos, o lo hacen. Entonces, si el docente, como repito, la policía le pone el lomo y le pone el pecho a estas balas que nos han tocado hacer, y se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Esta es una nueva. El docente por ahí no está preparado, o capacitado, o no tiene las herramientas, pero sí tiene la vocación. Y la vocación es lo que nos está salvando en este momento, me parece. Y este nuevo día del docente es un día muy difícil en estas circunstancias. Entonces, vaya un saludo enorme, enorme a todos los docentes que están haciendo de todo, reconvirtiéndose con todo lo que es lo digital. Cuando no tenemos por ahí las conexiones necesarias, ni las computadoras, ni los chicos la tienen, y se hace todo a corazón, de corazón, con vocación. Eso es otra inquietud que tenemos como grupo, porque no tenemos claro tampoco cuántos chicos en este momento están recibiendo vía internet, por carecer de las herramientas, la educación necesaria para ir avanzando en sus aprendizajes. Entonces, esto es algo que nosotros estamos contemplando dentro del grupo, y queremos ver de qué manera esto se le está dando solución acá en el distrito. Nos preocupa especialmente la educación de nuestro distrito, porque somos todos docentes, o hemos sido, y como dijo Fernando, los que tenemos más años vivimos los avatares de las transformaciones, y a veces tener que hacer bajadas educativas, lo hablo desde el rol que yo cumplí en mi momento, que no estábamos, con los que no estábamos de acuerdo, pero que debíamos respetar. Entonces, consideramos que la política en general debe tener un aspecto muy esencial a considerar, que es la educación. Porque la educación es la base del conocimiento y del crecimiento de una sociedad. Absolutamente. Otra cosa importante, por ejemplo, con respecto a los temas que ustedes plantean, es también el hecho de no saber cómo... Una problemática es la actualidad, la conectividad, cómo están aprendiendo y todo el esfuerzo que están haciendo los docentes, que en este caso también se replica a las familias y a los alumnos. Ahora, ¿qué pasa con la vuelta? ¿Cuál es la propuesta desde su grupo que tiene que hacer la política para volver a la educación presencial de manera segura? También hay otro tema importante sobre si se repite, si no se repite, los aprendizajes para el próximo año, ¿cuál es la propuesta desde su grupo? Cuando el tema de repetir, no es que se repite, porque es que se formó una unidad pedagógica entre el año que están cursando y el año siguiendo. Hay muchos que están sufriendo y haciendo fuerza para que vuelvan los chicos del sexto año, de la escuela secundaria, de las técnicas, de primaria, los sextos, y esa lista de cinco, que son los últimos años del nivel, que podrían volver porque no son numerosos, tampoco esos años son... No hay tanta cantidad de chicos como hay en otros cursos, con otros grados. Retomando en cierto modo lo que está diciendo Aidee, está bien esto de considerar un ciclo que se concluirá con buena suerte el año que viene, pero yo creo que paulatinamente esto es personal, y dadas las circunstancias, y haciendo adaptaciones previas, tendría que haber un pase, una asistencia paulatina a las escuelas. Considerando especialmente, por ejemplo, las escuelas rurales, ¿no es cierto?, que tienen muy pocos alumnos, y se podrían adaptar estas circunstancias para permitir el ingreso de los chicos paulatinos, la asistencia a clase, porque no creo que esos chicos rurales estén recibiendo la formación necesaria a través de esos cuadernillos pedagógicos. No los veo útiles, y no veo que todas las maestras pobres que valoran el sacrificio que están haciendo con estas técnicas, pero no creo que los chicos reciban, especialmente los rurales hablo, la educación diaria necesaria. Y valoro también a los padres que están día a día luchando con la conectividad y repartiéndose para ser la ayuda que los chicos en su casa están necesarias, están necesitados de recibir. O sea que hay que valorar, pero también destacar qué sentimos que está faltando. Sí, seguramente, totalmente de acuerdo. ¿Y Fernando, ¿también va a acotar algo? Sí, yo lo que quería agregar, desde el punto de vista de lo que dice Estela, totalmente es clarísimo. No perdamos de vista que la educación no va a ser la misma de antes. Entonces, por ejemplo, ella habla con su buen criterio de las escuelas primarias. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las escuelas técnicas? ¿Con los talleres? ¿Cómo se van a llevar a cabo los nuevos talleres donde los chicos tienen que trabajar en grupos y demás? Entonces, eso va a cambiar completamente. La escuela no va a ser la misma. Y habría, es decir, vos preguntabas por un plan. Presentar un plan es un poco jugar a la ciencia. Sabemos cómo todavía, si vamos a tener vacunas, si no vamos a tener vacunas, cuándo tendremos la vacuna y cómo se manejarán los nuevos protocolos, porque los protocolos nos van cambiando día a día. Por una cuestión de avances científicos, que este virus lo estamos conociendo, el bichito. Entonces, todavía no lo terminamos de conocer. Y vemos, y lo que planteamos nosotros, básicamente, desde la mesa de educación es trabajar en conjunto y dejar de lado discusiones políticas que nos atrasan. Cuando vemos que hay ministros de seguridad o de salud, de distintas ramas que se pelean para ver quién abre qué o quién abre cómo, sin ponerse de acuerdo por el bien común, por el bien de la sociedad. Lo mismo pasa con educación, porque con la falta de conectividad ahí tenemos una pelea también entre ministros, lo que pasa en capital y lo que pasa en provincia. Cuando por ahí las situaciones pueden ser y se puede llegar a ser. Y también lo vemos con lo que es la facultad. Y bueno, eso yo lo estoy viviendo en carne propia, porque las clases virtuales no son lo mismo que las clases presenciales. Sobre todo en las ciencias duras, matemáticas, física y química, que es lo que yo manejo. Entonces, les cuesta mucho. Los chicos de primer año de facultad que están en la UBA o en Rosario y demás, que son los chicos que yo ayudo, les está costando muchísimo. Sobre todo por el desfasaje, por el salto que hay a partir de lo que decíamos de la ley federal, la brecha que se amplió entre el último año de secundaria con el primer año de facultad y ahora sin clases presenciales, a los chicos que están en primer año de facultad también les está costando muchísimo adaptarse. Es un cambio de vida que normalmente cuesta y en estas condiciones es mucho peor. Entonces, la educación que vamos a tener en todos los niveles no va a ser la misma que la que conocíamos. Lamentablemente, bueno, tendremos que adaptarnos como nos hemos adaptado los docentes en distintas épocas y en distintas circunstancias a los cambios que nos ha tocado hacer. Y sostengo, como venimos diciendo, que la vocación docente va a ser lo que va a tirar adelante este carro. Seguramente es el sostén del sistema. O sea, que hay que ser respetuoso y valorar toda esta nueva forma de enseñar que han tenido que implementar los docentes. y esta sobrecarga, como bien dijeron antes, de tener que repartirse entre eso y asistir a los chicos con los alimentos y demás. Que es muy positivo también. Sí, sí, totalmente. Además, hay que considerar este trabajo que están realizando, he hablado con otros docentes que no tienen horario, trabajan a toda hora que es un año donde realmente tenemos que valorar esta vocación, esta pasión que le ponen. Podemos ver en diferentes lugares cómo se replica no solamente las felicitaciones a los médicos, a los enfermeros, a los docentes, a la policía, y se siguen sumando gente que realmente este año ha puesto mucho más tal vez de lo que creía que iba a poder poner de su pasión y de su vocación. Así que no queremos olvidarnos de este Día del Maestro, ¿verdad? Por eso es que les tendemos una gran felicitación por su tarea y un gran saludo a todos los docentes que están en actividad en una forma distinta del habitual. Pero tampoco queremos dejar de valorar lo que han hecho por la educación todos los maestros y profesores que hoy están jubilados y han brindado lo mejor de sí para la educación de los alumnos y hoy habemos muchos que agradecemos a nuestros maestros y digo agradecemos porque hay maestros que a los que le vamos a hacer llegar una felicitación personalizada que ya están en los noventa y pico de años y ochenta y pico de años y han formado a tantos chicos adolescentes y adultos de acá de nuestra ciudad. Es valorable y es respetable y es merecido este saludo que le queremos brindar. No podemos hacerlo de otro modo. Hubiéramos querido tener otra forma de encuentro con esos docentes pero bueno la situación de pandemia nos permite llegar de esta manera. ¿Fernando? Lo que decía Estela que bueno se le va a llegar una felicitación personalizada y quiero aprovechar ya que bueno el canal nos brinda esta posibilidad de mandarle un saludo muy especial a mi maestra de primer grado Titi Bonfiglio que va a ser una de las que va a recibir esto. Entonces es una de las cosas que yo llevo en mi corazón mi maestra de primer grado. Totalmente. A ver Aide si está por ahí. ¿Está acá? Bueno Aide tiene problemas de conexión y eso es un ejemplo de lo que pasa. En todas las posibilidades como por ahí tenemos la posibilidad de acceso a las mejores tecnologías que están disponibles y nos pasa esto. Imagínese un chico en escuela de campo imagínese lo que puede pasar en un barrio lo que puede pasar en otras cosas. Entonces lo que demostró esta pandemia es la falta de infraestructura que veníamos sufriendo desde hace años. El estado de las escuelas el estado edilicio el estado de conectividad regalábamos computadoras a sitios que no tenían modo de usarla. Entonces ponemos primero el carro y después atrás los caballos. Esas son cosas que tenemos que aprender. Son cosas que tenemos que aprender a hacer. A ver si ... Perdón, disculpame que te interrumpa. Algo vos hiciste referencia con respecto a los cuadernillos. ¿Por qué crees que, como dijiste vos, no sirven para nada? Porque no ven la situación particular de cada aula, de cada salón. eso lo ve el docente en el cara a cara con sus alumnos y en el día a día. Entonces no se puede hacer una generalización de un alumno de... por decir casos que yo conozco que he trabajado de... de la Villa de los Hornos que yo trabajé en la escuela cuatro años, los horneros caso cabezas, ¿eh? O de la escuela siete con un chico que vive en otro lugar. porque las realidades son distintas. Aparte de la propaganda política que venía incluida dentro de los cuadernillos, que era clara y concisa, que nos hacía recordar a otras épocas que ya hemos vivido algunos. Entonces, aprovechar estas circunstancias para hacer propaganda política me parece algo nefasto, que no es lo que se tiene que hacer. Y no hay nadie mejor que el docente que está cara a cara con sus alumnos para saber qué contenido y qué es lo que precisa cada alumno. No un ministro de educación que está haciendo básicamente propaganda política sin interesarse demasiado en lo que realmente sirven esos cuadernillos. Podríamos decir entonces que estamos llenos de incertidumbres. ¿Cómo creen que va a ser el próximo año? Algo más o menos me dijeron que va a ser diferente, que bueno, pero digo, ¿se van a arrancarse las clases en marzo? Esperemos que sí. Esperemos. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, así es que... No, quería volver al tema del saludo a los maestros y a los padres y esto de que los maestros trabajan en distintos horarios que no son los horarios comunes de trabajo y de pronto le llaman a las doce y media de mediodía y bueno, hay situaciones familiares donde el teléfono se lo lleva a la mamá y el papá a trabajar. Entonces, cuando vuelven a almorzar los chicos se conectan con su maestra o a las nueve de la noche cuando vuelven después de la tarde. Entonces, eso es tremendamente valorable. No tienen horario las maestras y no tienen horario los padres tampoco porque cuando quieren almorzar los chicos se tienen que conectar con ese solo teléfono o dos teléfonos que hay y a veces hay muchas computadoras o teléfonos en la casa pero hay muchos chicos. Entonces, hay muchas conexiones y los chicos tienen inglés y los chicos no solamente tienen una escuela tienen algunas otras actividades que se conectan o tienen arte tienen artística también les han dado por Zoom y bueno así que por supuesto que tienen mil felicitaciones nuestras y hay algo que yo quería contarles dentro de nuestro grupo porque no pude intervenir por esto que en nuestro grupo tenemos la suerte de estar representados los niveles y modalidades niveles es jardín primaria secundaria y superior y universidad y modalidad es educación física bueno educación física no tenemos pero tenemos especial que es muy importante porque además está incluida en todas las escuelas y bueno tenemos gracias a Dios tenemos de todo estamos representados todos por eso es un es un equipo de trabajo que vamos a tratar de ver en esto nuevo reallornarnos nosotros no es cierto Estela que somos las exacto Fernando es un poco más joven un poco bastante y bueno ayornarnos en esto pero a él también le toca ayornarse y ver cómo podemos acompañar el año que viene esto que vos decís cómo van a empezar y primero vamos a ver cómo vamos a terminar yo creo que primero debemos debemos abocarnos esto es personal también abocarnos a ver cómo terminamos para que estos niños cierren niños adolescentes adultos cierren su ciclo lectivo porque los ciclos lectivos tienen principio tienen desarrollo y tienen final es como una obra de teatro nosotros que ya hemos pasado por acá cerrábamos ciclos cuando llegaba el 31 de diciembre cerrábamos un año y comenzábamos o sea está bien que cambiemos pero hay ciertas cosas que me parece que se tendrían que mantener como esto de cerrar un año porque se podría hacer yo creo que se podría hacer con mucho cuidado con mucho protocolo con mucha capacitación que la estamos recibiendo bueno se podría hacer exactamente ¿ahora me escucharon? bueno muy bien lamentablemente las tengo que despedir porque se termina el tiempo como ustedes saben pero me quedaría hablando con ustedes la verdad que todo el día muchísimas gracias por estos minutos por esta comunicación a Fernando de Gref a Ide Montejano Estela Sterpeti muchísimas gracias y que lleguen sus felicitaciones a todos los docentes jubilados y activos de este 2020 y me quedo con esto que decía Ide Montejano ¿no? antes de ver cómo vamos a empezar hay que ver cómo vamos a terminar muchas gracias muchas gracias muy amables ¡Gracias!